Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para orientar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la fiancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si es de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada A la fiesta va a morir Y es el final del partido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Me tomó el de corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte